¿Qué es la proyección folclórica andina? Dentro de lo que es el territorio del norte de Chile. Represento y fui elegida como candidata ya que poseo amplia experiencia cultural, ¿cierto? Desde lo técnico, desde lo teórico, bailo desde los seis años en danzas latinas y bailo básicamente porque la danza es la vibración del ser. Nosotros no estamos aquí al azar, no estamos aquí por figurar, ¿cierto? Estamos aquí porque amamos lo que hacemos y muchas veces, sobre todo en Chile, bailar cuesta. No es algo fácil desde el ámbito económico. Por lo tanto, estar aquí es un orgullo, es un orgullo representar a la agrupación, es un orgullo representar al país, ¿cierto? A pesar de que somos del norte de Chile y nos enfocamos en danzas andinas, también tenemos una proyección dentro de lo que abarca el territorio chileno y eso para nosotros es sumamente importante. Espero de todo corazón poder conectar con las demás candidatas, poder intercambiar, ¿cierto? Vivencias culturales. Yo sé que las chiquillas tienen amplio conocimiento también desde donde vienen, qué es lo que representan y por qué lo representan. Así es que estoy súper feliz, súper feliz de danzar en estas tierras y espero que de aquí en adelante la pasemos bien. Muchas gracias, que estén bien.